¡Guau! 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 ¡Brande! Ahora me toca comer en mi hueco. ¡Qué rico se come en mi hueco! ¡Ah! Esto vía de la selva. De la selva es rico hueco. ¿Qué hueco? ¡Huecazo! Cinco minutos después... Mamá, mamá, ya estoy acá, ya. ¿Qué pasa? Te llamé, hijo, te llamé. Pero cálmate, cálmate. Tú no sabes la última. Ya, ¿qué pasa? A ver. Tu padre me engaña. No, que te engaña, pe, mamá. Cosito, ya, pe. Oye, yo te he llamado para que tú vengas y seas testigo de lo que está haciendo tu padre. ¿Qué está haciendo, mamá? ¿Qué está haciendo, mamá? Me engaña. ¿Cómo te...? ¿Con quién te engaña? Con su hueco. Me engaña, mamá. ¿Cómo, cómo? Escúchame. Con razón. En Chabuca me decían que tu papá ganaba tanto y él me decía que ganaba la mitad. Ay, no es justo. Y todo para traerle para su hueco. ¿Te das cuenta? Mamá, la verdad yo no te creo. Acá creo que estás inventando, estás creando cosas. No, la verdad no. No, no te creo, mamá. Oye, mira, escúchame. Él va a venir. ¿Pero cómo sabes que te engaña? Es que ha mensajeado, se ha hablado por teléfono, han estado conversando. ¿Qué? Mi hueco para acá. ¿Ah, mi hueco para acá? Sí. Ahí llega, ahí llega. Uy, ya. Sí, sí, ahí está entrando, está entrando, está entrando. Mira, mira. Mira, hay que escondernos. Ya entró, ya entró, ya entró. Ahora sí quiero chaparlo con tu hueco. Quiero chaparlo. Ahora va también. Vamos, vamos, de una vez. Mamá, cálmate. Mamá, cálmate. Vamos, vamos. Cálmate. Es que ya estoy cansada, lejos. Solo de temprano que está que mensajea, mensajea. Ya vamos. Háblale su hueco, su hueco. Quiero chaparlo infragánice ahorita. Vamos. Quiero chaparlo. Ya, ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Ves? Con tu amante, ¿no? Con tu amante. Eres tu amante, eres tu hueco, ¿no? Tranquila, señora. Tranquila. Yo soy bien varón. Bien. Yo no soy homosexual. Soy bien varón. Y a tu vejez te estás volviendo cabro. Y no es justo. Qué barbaridad, Dios mío. Este hombre. Se está volviendo cabro tu padre. Míralo. ¿Con quién todavía? ¿Con quién todavía? ¿Con quién todavía? ¿Con quién? Y no es así. No es así. Lo voy a ahorcar a tu padre. A este señor también. ¿Qué? Y no es así. No es así. No es así. Señora, el huequito es un restaurante. Es un restaurante de la selva. Comí en la selva. El señor viene a comer su carachama. Su chilcano. Viene a tomar su aguajina. Claro. Su camu camu. Yo le digo a este hueco. Es un huequito del señor. Ahí acá. Toma sus traguitos de la selva. Como rico mi Juan de mi vecina. Pero él decía mi hueco. Mi rico hueco decía. Sí. Es un huequito para él donde acá la pasa tranquilo. Hueco pues donde yo como rico. No es ese hueco. Dice. Ay. ¿Qué hacemos Nabo? Ah. Entonces usted no es un hueco. No, no. Este es un restaurante. Este es el hueco. Un restaurante. Es un restaurante de la selva. Claro. Ah ya. Entonces. ¿Qué hueco estás pensando tú ya? Ah pues que tú me engañas pues. De todo. Pensaba que me estabas engañando. A bien siéntate. Y vamos a comer acá en mi hueco. En tu hueco. Ajá. Vamos a comer. Mira lo que tú quieras. Oh. Me pido todo. Ay ya pues. Vamos a comer. Disculpe con el señor. Ay. Bueno. Disculpe mi amigo. No se preocupe. Entonces vamos a probar la deliciosa comida que es el hueco. Vamos a probar el hueco. Vamos a probar su hueco del amigo. Oh. Su hueco del amigo. Entonces me voy a sentar a comer. Ven. Siéntate para comer acá en mi hueco. Ay ay. Entonces vamos a sentarnos a comer en el hueco del amigo. Ahí hay sillas. Ya vamos a calar a la silla. Qué vergüenza. Ay. 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 No hay más. Yo no. Ay. ¡Increíble! ¡Faixita! Disculpa Marina por este Disculpa por este pequeño problema que ha causado mi esposa Fíjate, han creído que tú eras gay, que yo era tu marido ¡Faixita! ¡Ay, la sorpresa! ¿Qué es así? Alegar, está celosa mi mujer no sé qué pasa ¡Ay! Debe sentirte contento ¡Faixita! Este caramelo ¡Ay! ¡No se encuentra así nomad! ¡Faixita! Dime ¿De dónde es usted? Yo soy de Cusco ¿Usted es cusqueño? Yo pensé que era de la selva Como vende comida de la selva Yo en la franca pensé que Usted era de la selva Mi esposa es de la selva, yo soy de Cusco pero soy cocinero ¡Ay! Pero ¿cómo se realiza tu chamba en la cocina de la selva? ¿Cómo comías de la selva? No, a consecuencia de que como se llama, yo he vivido en la selva Ya he aprendido los trucos las mañas O sea, ¿de Cusco pasaste a dónde? ¿A qué edad? De Cusco Yo nací en Cusco Me vine a Lima En Lima estudié, estudié cocina todo lo que es eso Y de ahí me fui a trabajar a Cusco hasta los como 30 años 35 años más o menos y de ahí me fui a la selva a Puerto Maldonado ahí aprendí a cocinar comía de la selva y tuve una pareja que era de la selva ¿La actual? La actual no la segunda, la primera o sea, no le agarró gusto a la comida sino a la mujer Así como el señor tiene jales igual yo también jales para pura charapita Ay, ay, ay a mi paisita ¿Cuánto tiempo ya estás en Lima después de Puerto Maldonado? Después de Maldonado hace como 12 años 12 años ¿Cocina, comía de la selva? No, cocino de todo porque como te digo yo soy cocinero soy cocinero o sea, comida criolla marina menú de la selva cualquier comida porque la habilidad y es lo único que sé hacer lo único lo mejor que sé hacer es cocinar por eso mismo que me dedico a lo que me gusta a lo que me apasiona el año cocinar que la gente se deleite con mis platos y todo eso soy feliz ahí ¿Y cómo te trató Lima desde que llegaste y decidiste decir no, acabo cumplo mis sueños acá este ya me quedo y voy a empezar esta nueva etapa ¿Cómo desde ese momento cómo te has tratado hasta ahora? Bueno, Lima es un público difícil pero de todas maneras como te digo que cuando uno hace las cosas con amor con pasión entonces uno conquista más que sea uno pone cuando uno le pone pasión como no hay mujer que se revista y uno lo puede conquistar sí o no igual el público pues y uno lo conquista pues por el estómago que los clientes vienen desde muchos años hay por ejemplo antes de la pandemia ya los clientes dejaron de venir pero están volviendo ya están otra vez regresando no olvidan el huequito puede ser como como dices el huequito no lo olvidan el huequito donde se come rico siempre has estado acá en Tomás Valle siempre hemos estado acá en este Marco Polo con Tomás Valle ya exactamente para gente que bueno de mi canal de YouTube Narito Ocho Oficial este dale la dirección exacta donde podemos encontrar tu hueco bueno nosotros estamos ubicados el encanto salvaje está ubicado en la avenida Marco Polo 1423 Los Jardines San Martín de Torres a 23 cuadras del mercado de productores Fiore un numerito el número es 966 3 966 3 veces 5 2 16 ahí igual lo vamos a poner así que muchísimas gracias esa es mi pantanita es de Puerto Malo no ella es de Tito la otra la primera la primera la segunda es de Tito estoy buscando la tercera pero lying no encuentro eso lo encuentro con la manda sí con la manda con que no sea tabloso normal Que shell que bueno estas en la La Selva el encanto salvaje el encanto salvaje acá estamos tomando nuestra rica y deliciosa cocona así que la gente que puede disgustar probar comer aquí qué día son las atenciones bueno las atenciones son del lunes de lunes a domingo o sea todos los días de 10 de la mañana a 7 de la noche todos los días y acá puedes encontrar los ricos platos como son la patarasca, el pacacho con cecina, los ricos juanes, la palometa frita, el chilcano de carachama y la bebida en la copona, el camu camu, la guanquina y no haces este paiche pango? también el paiche pango, tenemos una variedad de platos con su inguiri, cuanes con paiche, paiche pango su madurito, que bien paichita que bien, así que invita usted para la gente de canal de youtube navito oficial bueno para todos los amigos que ven el canal de nuestro amigo navito quedan invitados y si vienen de parte de navito diciendo van a tener el descuento del 20% así es van a tener las bebidas celebra su cumpleaños el cumpleañero no paga y muchas ofertas que le podemos ofrecer para nuestros amigos del canal de youtube del señor navito ay 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 sobre todo el ambiente la atención es muy buena así que nos esperamos nos vemos hoy pues no te vayas todavía suscríbete puedes darle like toca la campana así me va a ayudar bastante nos vemos a mí también sígueme en mi canal cotito oficial ya por favor no solamente a navito a mí también nos vemos caballero pa y esta canción va dedicada con mucho cariño para esos muchachos que le gusta jalar el cuello al gato y también le gusta sacarle el mojo al pavo para el cuello al pavo